Raza, bienvenidos a otro nuevo video para el canal, nos encontramos en el tianguis de autos de San Antonino, Castillo, Velasco, Oaxaca, México y como lo pueden estar viendo ustedes en el inicio del video, vamos a estar preguntando por unas trauconas D21, Nissan D21 NP300 y por supuesto, porque nos los han estado pidiendo mucho, los Nissan Surus, encontramos varios, una chulada de carritos desde 50 mil pesos mexicanos en adelante mi Raza, así es que sin nada más que decir, comencemos este video mi gente Miren Raza, otra Nissan D21, año 2004, por eso están pidiendo 122 mil pesos mexicanos a tratar a negociar facturitas originales hasta los becerros trae mi Raza, yo considero que este es un buen precio, la verdad es un buen precio porque estas son de las que están más caras y más cotizadonas mi Raza, miren, vamos a echarle la vueltecita por acá, miren Nissan Cita, 2004, 122 mil pesos mexicanos nomás, hay pal gasto mi Raza, miren, llantas traseras nuevas o sea, sí, se ven perfectas condiciones, vamos a anotar el número telefónico, échame la verdad 951, 951, 156, 156, 93, 93, 98, 98, ¿está la camioneta aquí en Ocotlán? En Ayokesco, en Ayokesco mi Raza, aquí pertenece a Valles Centrales del Estado de Oaxaca, miren para las razones que le puede interesar este tipo de camionetitas, les regalen una llamadita a mi Raza 2,422 mil pesos mexicanos, vamos a echarnos esta americanita 2.4, ¿verdad? miren, año 94, todo pagado, título y pedimento mi Raza, están pidiendo 125 mil pesos mexicanos a tratar de negociar mi Raza, 125 nomás, hay pal gasto, placas del Estado de Oaxaca recuerden que esta ya está legalizada, ya no tiene ningún detalle, ningún problema ¿verdad? solamente hay que checar la mecánica física legalmente el compo ese que está garantizado, prueba legal o mecánica sin detalle mi gente, ¿verdad? estamos, recuerden, en el Baratillo, en la plaza de San Antonio Castillo Velasco, Oaxaca, México aquí en el sur del país, ¿verdad? vamos a echarle un ojo por aquí, dice 100, 236 mil kilómetros, millas, millas son más bien dicho, ¿no? es estándar asientos, toldo se ve, se ve buena, pa por el año, ¿no? recuerden 125 vanos al trato, mi gente ahí nomás, pa los chicles ya saben, miren, en pantalla apareciéndote el número telefónico del compadre 951, 125, 07, 35 y miren, esta es una Toyotita año, año 91 con título y pedimento ya legalizada, ¿verdad? tenencia 2024 con placas aquí en el estado de Oaxaca, ¿verdad? por esta están pidiendo 105 mil pesos mexicanos, mi raza 105 nomás, ahí, miren te ve chula, ¿eh? estas, pues son para el trabajo ahora sí que para la chambita llantas traseras nuevas se ven excelentes las delanteras también son llantas nuevas, miren en la parte de aquí, los interiores asientos en buenas condiciones estándar, mi gente 105, las míticas legendarias Toyotas, mi raza ¿verdad? de las mejores pues dice la raza que de las mejores camionetonas ¿no? que pues muy duraderas una ingeniería muy buena mi raza ¿verdad? ahí está de ser como 2.4 creo 2.4 litros su motor 4 cilindros si no me equivoco o puede ser menos ¿verdad? pero se ve se ve chula se ve bonita mi raza el número telefónico es 951-274-3531 mi raza miren tenemos el último modelo de la de 21 años estos años 2008 recuerden que este fue el último modelo que salió ¿no? el último año por esta están pidiendo 265 baros mi raza 265 mil pesos mexicanos a tratar nos comentan por ahí esta fue el último 2009 se convirtió en la NP300 ¿verdad? con facturita original dirección hidráulica el número telefónico es 951-1990-231 mi raza 951-1990-231 miren se ve se ve bien se ve bien ahora es cosa de que la pruebes la cheques a ver si te agrada te gusta esta esta nizanzita ¿verdad? vamos a ver si se ven los abre la una carrocería bien en buenas condiciones se ve la carrocería se ve la carrocería una chasis llantas nuevas trae unas llantonas nuevas de acá atrás se ve perrona gente y miren vamos a echarnos esta año 2003 175 mil pesos mexicanos mi raza 175 baritos al trato nomás pa'l gasto añitos 2003 facturas originales nos comentan selladitas empatinadita de mosca una carrocería en buenas condiciones nueve zona tumbaburro se ve buena se ve excelente pero es cosa de que pues tú también la puedas checar la puedas probar recuerda viernes de tianguis ganadero aquí en San Antonino Castillo Velasco Oaxaca México mi raza miren alguna vez un amigo dijo que aquí era el paraíso de las nizanes ¿verdad? ¿por qué? porque aquí hay muchas nizanes la verdad aquí hay muchas ¿verdad? aproximadamente 100 mil kilómetros si no me equivoco parece que trae un poquito más ¿verdad? pero miren entonces aquí es el paraíso porque aquí se compran se venden muchas nizanes ya que aquí la raza la banda ocupa puras de estas para el trabajo y más de estas son más cotizadas más buscadas ya que pues la gente dice que por el tipo de diferencial de motor que trae pues salieron muy buenas ¿verdad? muy buenas para el trabajo para la chamba creo que viene un poquito su diferencial trae más dientes entonces quiere decir que trae un poquito más más como de fuerza ¿no? trabaja revoluciones un poquito más lentas por eso mi raza 175 baros facturas originales cuatro cilindritos recuerden cuatro cilindrillos mi raza miren estamos grabando también esta pick-up una NP300 doble cabina rines deportivos mamalonas 2014 factura original teniencias 2023 pagadas con clima todo pagado 268 a tratar mi raza miren se ve chula está bonita interiores miren se ve en buenas condiciones los interiores mi gente miren se ve perrona se ve se ve chula esta igual número telefónico en pantalla mi raza para que le puedas marcar mandarle un mensajito facturitas originales placas de aquí del estado oaxaca sin ningún detalle verdad aún así pues las puedes verificar mecánica legalmente por ahí si te interesa alguna de estas troquillas mi raza recuerda por ahí sigo invitando a que te suscribas a mi canal de youtube si no lo has hecho o si me estás viendo en la página de facebook dale me gusta seguir a la página mi raza ahí para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos en el transcurso de la semana mi gente miren esta otra np300 2013 factura original 2013 todo pagado se ve mamalona esa se ve perra 278 mil pesos mexicanos al trato mi gente 278 mil pesitos mexicanos al trato más barato que la carne gato ya no se puede sometidas a cualquier prueba legal o mecánica recuerda verdad miren frente este lado rines todos los perfiles vamos a revisar allá arriba también miren se ve excelente mi raza número telefónico en pantalla hay para la razón a que le interese esta esta troquilla también verdad voy a mandar un mensajito a los compadres aquí recuerda viernes de tianguis de tianguis de autos aquí en San Antonio Castillo Velasco aquí al lado del ahora sí que el tianguis de ganado verdad estéreo de pantalla en buenas condiciones se ve perrona se ve excelente mi gente como siempre tratando de grabar lo mejor de lo mejor 278 mil pesitos mexicanos al trato mi raza 278 a tratar a negociar miren ahí para completar este video de los Nissan Suru ya grabamos varios nos encontramos esta este 2014 factura original de Oaxaca tenencia 2024 pagada mi raza está bonito se ve chulo por este están pidiendo 128 mil pesos mexicanos por ahí a tratar a negociar mi raza recuerden que todos los precios se tratan y se negocian aquí en el tianguis verdad miren ahí está mi raza en pantalla el número telefónico el compadre para que le regales una llamadita miren trae hasta su canastillita ahí para cargar algunas cosillas mi raza cargar algunas cosillas se ve chulo se ve bonito este surito se ve se ve bien pero es cosa pues de cada quien verdad yo solamente grabo los videos son videos informativos y claramente que con esto te ayudo a que a conectarte aquí con los dueños de este surito por ahí si te interesa más o menos trae 156 mil kilómetros recorridos de todas maneras lo puedes checar mecánica legalmente por ahí si te interesa verdad ahí quedó mi raza y vamos a echarnos una np300 de acá al lado el nissan suru año 95 factura original todo pagado están pidiendo 58 mil pesos mexicanos a tratar a negociar mi raza 58 baros hay no más autos un poquito pues más económicos ahora sí que el alcance de todos alcanza en el bolsillo verdad y pues de los que pues buscamos o buscan muchos ya que pues sus precios accesibles la rusticidad de este tipo de carritos pues salieron muy buenos no porque se dan cuenta que que los taxistas puros de estos cargaban no porque unas salían más baratos en las piezas mantenimiento y todo placas del estado Oaxaca todo pagado miren todo pagadón mi raza en color azulito 58 mil pesos mexicanos al número 951-274-3531 ahí para que te puedas contactar aquí con los compadres si te interesa el zurito este mi raza y miren aquí está otro zurito mi raza por este están pidiendo 120 mil pesos mexicanos a tratar de negociar mi raza 120 varitos mi raza al trato miren facturas originales nos comentan llantas nuevas rines deportivos perrones mi gente miren vamos a revisarlo también por aquí sus interiores de maquinita a ver como anda miren una chulada 154 mil kilómetros recorridos que año año 2002 mi raza nunca taxi se ve excelente estéreo miren una chulada la parte de acá atrás también miren los rincitos me gustan se ve mamalón el zurillo miren modelito 2002 120 mil pesitos mexicanos al trato miren la parte de acá adentro maquina no se le ve chorradura de aceite se ve bien se ve bien el zurito mi raza verdad número telefónico 951 636 9626 miren gente para la razón a la que nos estaba preguntando de los nissan zurus nos encontramos este 2007 con factura original mi raza facturitas originales por eso están pidiendo 90 mil pesitos mexicanos verdad los míticos legendarios zurillos por aquí miren mucha gente me estaba preguntando de este tipo de cochecitos verdad que es para pues para son muy rústicos verdad para la chambita y la gente que los ocupa para meterlos a donde sea a donde se te ofrezca metemos este este carrito y sin broncas verdad placas del estado de Oaxaca facturas originales mi raza 90 mil pesitos mexicanos por ahí a tratar a negociar por ahí un poquito mi raza te voy a poner el número telefónico del amigo para que si te interesa le regales una llamada 561 951 561 99 16 ahí está miren para que le regales una llamada una llamada aquí al camarada recuerda estamos en el tianguis de autos de San Antonio Casillo Velasco Oaxaca México y miren vamos a echarnos este surito color rojo cachondo mi raza 65 baros a tratar a negociar nos estaba comentando el camarada placas del estado Oaxaca modelo 2006 factura original todo pagado el número telefónico es 951 592 1778 para la razón a que le pueda interesar este bonito surillo pues les pueda regalar una llamadita miren este es el número telefónico para que lo agarres también por ahí mi raza baratón baratón como la carne de gato dice por aquí la raza la abandona miren ahí para que le eches un ojito vamos a revisar sus interiores también ahí para que lo veas bien claro y bonito mi raza miren interiores interiores en buenas condiciones 65 mil pesos recuerden a tratar a negociar 65 varitos ahora sí que lo más baratito aquí en la plaza más barato que la carne de gato ya no se puede verdad ahora sí que es de cada quien que lo cheque lo pruebes lo cotices facturas originales todo pagado raza miren ahí para completar los videos aquí nos vamos a grabar este Jetta versión clásico si no me equivoco 2011 factura original con clima por este piden 138 mil pesos mexicanos mi raza 138 varos en los rincitos se ve excelente se ve en perfectas condiciones para toda la gente que le pueda interesar este vehículo un Jetta clásico y miren vamos a revisar los interiores hay para la gente que le quiere echar un ojo interiores como como si fueran color camel que le dicen verdad estándar miren está chulo este si no me equivoco es un motor creo que 2.0 los Jetta vienen 2.0 mi raza factura original del estado de Oaxaca mi raza facturillas originales del estado de Oaxaca verdad como siempre lo mejor de lo mejor miren vamos a grabar este Chevrolet mi raza este es año 2012 factura original con clima estándar están pidiendo 100 mil pesos mexicanos mi raza 100 mil pesitos mexicanos por ahí vamos a tratar a negociar por este este cochecito mi raza miren vamos a echarle por aquí un ojo miren aquí traen algunas características 2012 facturitas originales como siempre por aquí grabándolos para el videíto de los coches que vamos a sacar este es un Sonic LT Chevrolet con placas del estado de Oaxaca por ahí verdad para que pues no digan y bueno recuerden que estamos aquí en el estado de Oaxaca México mi raza estamos en el estado de Oaxaca México vidrios eléctricos creo que este tiene clima mi raza trae climita miren ahí échense ustedes un taco de ojo mi gente un taquito de ojo la parte de acá arriba la parte del tono los asientos traseros no hombre se ve se ve bueno pero pues como siempre ahora sí que cada quien no vamos a conseguirte el número telefónico también si te interesa este cochecito pues para andar ahí en la ciudad no para lo que tú quieras mi raza 951-160 7341 7341 vale miren gente nos encontramos también esta esta es una toyotita año 2006 cilindro 245 toyota tacoma mi raza 6 cilindros automática placas de oaxaca esta cuenta con título y pedimento pero pues ya está ahora sí que legalizada ya está emplacada aquí en el estado de oaxaca verdad tenencias 2024 pagadas hay para la gente que le interese también miren color verde colorcillo verde estamos echando el ojo ahí para que la vean bien ustedes un hojazo aquí llantas en perfectas condiciones están tienen bastante gajo todavía se ven se ven buenas verdad vamos a verle aquí miren automática palanca al piso vidrio seguros eléctricos miren están los interiores te estoy mostrando aquí los interiores para que si te gusta ahí en pantalla te voy a poner los medios de contacto de los camaradas mi raza ahí para que te arregles con ellos directamente sobre esta toyotita tacuma año 2000 seis cilindros con clima mi raza miren vamos a echarnos esta Ford F-150 modelo 96 con título y pedimento mi raza todo pagado seis cilindros con clima están pidiendo 195 mil pesos mexicanos a tratar a negociar mi raza recuerden que todos los precios los podemos tratar y negociar aquí el tianguis llantas nuevas rines mamalones número telefónico para que le puedas marcar 951 274 35 31 mi raza verdad como siempre tratando de grabar lo mejor de lo mejor unas camionetonas tipo clásicas no está muy bonita está excelente ahí para que le pongas un remolque tal vez unos caballos una chulada miren esta trae clima mi raza miren estándar seis cilindritos estándar se ve chula se ve se ve excelente se ve mamalona mi raza 195 baritos a tratar a negociar verdad solamente aquí en la plaza placas del estado oaxaca papeles al corriente tenencias pagadas se ve excelente mi raza como siempre tratando de grabar aquí pura chuleta pura cosa buena miren se ve perra se ve perra mi raza miren vamos a echarnos esta Ford Explorer también cuenta con título y pavimento 160 dijiste no 160 mil pesos a tratar a negociar mi raza 160 mil pesitos Ford Explorer doble cabina el número telefónico es 951 57 577 7165 mi raza al 951 577 7165 Ford Explorer 160 mil pesos llantas nuevas llantonas nuevas doble cabina una chulada mi raza una chuladona por aquí verdad precios pues a lo que tú gustes pagar verdad vamos a ver aquí sus interiores vamos a ver si está abierta vidrios seguros eléctricos es si no me equivoco automática no este palanca al volante miren ahí quedó mi raza ahí quedó cualquier información pues tírale un mensaje una llamada a este número telefónico mi gente gente para la raza que le puede interesar una camioneta para el trabajo miren esta es una Ford F 250 año 2003 con factura original 165 baros estas 8 cilindros mi raza 8 cilindrotes pero trae unas llantotas miren llantas enormes mi gente unas llantotas enormes son camionetas como bueno yo las he visto que luego las ocupan para trabajo para trabajo ya que pues es un motor 250 la F 250 más o menos unas 2 toneladas de las jalas sin pedos miren las llantotas que trae o le quieres poner igual un remolque o lo que ocupes mi gente lo que ocupes sin problema verdad los jalan miren están los interiores es estándar miren estándar 4 velocidades reversa y una D verdad miren para que vean así es que sin problema esta se puede ocupar para el trabajo mi gente 165 a tratar a negociar solamente verdad hay nomás para las cocas dijeran por ahí no 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 ¡Gracias!